Saludos, Kane. ¿Evitaste a los guardias? Solo eran humanos. Bienvenido a una de las glorias de nuestra bella ciudad, la guarida del contrabandista. Si los barrios bajos te han parecido miserables, descubrirás que este lugar es todavía peor. Ladrones y rufianes gobiernan las calles. Y por supuesto los sarafán tienen sus propios negocios turbios. Aparte de problemas, no esperes mucha ayuda de sus habitantes. No necesito su hospitalidad. ¿Dices que debo encontrar la guarida del contrabandista? Sí, está oculto en algún lugar de este barrio, no sé dónde. Le he pedido a un miembro de la cábala que te ayude. Lo encontrarás en la taberna, en lo más profundo del barrio. ¿Cómo sabré quién es esa persona? Persona. Él te reconocerá. Encuentra la taberna rápidamente. Hablaremos de nuevo más tarde. Los miembros del contrabandista. ¡Para! ¡Que de baile! ¡Mamá! 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 ¡Gamá! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, tú, ¿puedes darme algo suelto? Señor, permítame un momento. ¿Me conoces? Recibí instrucciones para encontrarle. Sí, sí, señor, soy simpatizante de la Cábala, señor, como muchos en esta ciudad. Estoy aquí para ayudarle. Entonces hazlo, no faltaba. El túnel del contrabandista que busca está oculto en una caverna subterránea. Los ladrones entran por un camino que hay en el exterior de la iglesia, pero no permiten entrar a nadie más. Usted, señor, debe ir más allá de la iglesia y encontrar un elevador. Este le llevará bajo tierra. ¿Dónde se encuentra exactamente ese elevador? En una manzana derruida del barrio más allá de la iglesia. Señor, recuerde que en la iglesia solo pueden entrar los ladrones. Los guardias le atacarán en cuanto le vean. Tendré cuidado. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Guardias! ¡Llamad a los Árafal! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!